De tu voz y amor, me compruebo la pureza, de tu corazón, mi espíritu se adera, de tu acasar, me adora a mí, me adora a mí, y al estar aquí, delante de ti, me adoraré, buscador ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, yo siempre quiero estar, para adorar, y contemplar, tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Mibes, me adoro, al estar aquí, mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, mi corazón, tu sil ito, tu crustá che pactaza, el這邊,你 adoro a ti, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón,mi dónde adoro a ti, Amor a ti, amor a ti, cuando tengo la grandeza de tu Dios, amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se aleva de tu majestad. Me adoro a ti, me adoro a ti, mirar de estar aquí delante de ti, me adoraré, buscar dolor ante ti, mi corazón, me adoro a Dios, Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoro a Dios, buscamos ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor. Te adoro a ti.